Últimamente Víctor me está troleando mucho Así que he decidido que por fin Le voy a devolver todas las trampas que me ha hecho Y le voy a explotar la casa Así que chicos, os pasará lo mismo A vosotros también, si no os suscribís ¡Miradlo! Está haciendo cosas ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!